¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38. El pasaje que meditamos hoy es el de la Anunciación del Señor. Y a las puertas mismas de la Navidad, después de haberse nos presentado a San Juan Bautista, se nos propone hoy la figura de María como modelo para recibir a Cristo. ¿Qué virtudes podemos contemplar en la Santísima Virgen en el Evangelio de hoy? Ante todo su disponibilidad. Ante el anuncio del ángel, María manifiesta la disposición de la esclava, de quien se ofrece a Dios totalmente sin poner condiciones ni trabas, sometiéndose por completo a cumplir su voluntad, aunque a ella le suponga sufrimiento, cambio de planes, temor, lo que sea. Ahora podemos preguntarnos, ¿somos nosotros disponibles a Dios como María? Cuando el Señor se presenta en mi vida sin avisar, y me manifiesta sus planes, que a veces me desconciertan o me hacen sufrir, ¿respondo yo como ella, he aquí tu esclava, he aquí tu esclavo? ¿O por el contrario me quejo, prefiero seguir con mis planes y proyectos a aceptarlos de Dios? ¿Le pido cuentas? Queridos hermanos, si nosotros en esta Navidad queremos recibir a Cristo en nuestra alma, no podemos tener una actitud distinta de la que tuvo María. Es cierto que Dios, al entrar en su vida, la llevó por un camino que ella jamás se hubiera imaginado. Es cierto que le pidió mucho, le pidió todo. Es cierto que María tuvo que sufrir un doloroso calvario, desde ese momento en específico, y una espada de dolor atravesó su alma por el resto de su vida. Pero también es cierto que si Dios le pidió mucho, mucho más fue lo que le dio sin comparación, se le dio él mismo, y la tomó por madre suya. Es lo que el Señor también quiere obrar en la vida de cada ser humano, en la tuya y en la mía. El problema es que son muy pocas las almas que están dispuestas a darle al Señor ese sí completo y sin condiciones, ese sí mantenido hasta las últimas consecuencias. A veces le decimos al Señor que sí, en un momento de fervor, de consolación, cuando todo me sale bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando parece que una oscura noche visita mi alma, cuando no entiendo nada, entonces parece que mi sí vacila, o lo retiro, o lo doy a medias. Para poder mantener ese sí hasta el final, es necesario tener otra virtud, que también brilló en María, su fe. Frente a lo sorprendente de lo que se le anuncia, María no duda, se fía de la palabra que se le dirige de parte de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Ella cree sin vacilar, y en esto consiste su felicidad. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Hermanos, para recibir a Cristo hace falta una fe viva, que nos haga creer que es capaz de sacarnos de nuestras debilidades, y que puede y quiere transformar un mundo corrompido, ya que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No hay, por lo tanto, motivo para la duda, pues lo que está en juego es el poder del Altísimo. El fruto de esa entrega nuestra, disponible y llena de fe, será una profunda alegría. Es la alegría que experimenta María, y a la que la invita el ángel. ¡Alégrate! Y es la alegría que experimenta toda alma que se entrega al Señor sin condiciones. Una alegría que es capaz de subsistir aún en medio del dolor, de la prueba, de la soledad, de la incomprensión, de la oscuridad, de la incertidumbre. Es la alegría de saber que no estamos solos, sino que Dios habita en nosotros, y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Pidámosle a nuestra madre que nos enseñe a ser como ella, disponibles y creyentes, para que también como ella podamos experimentar la alegría de recibir al Señor y permitirle entrar en nuestras vidas. Amén.